En esta oportunidad vamos a presentar nuestra plataforma como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ha desarrollado en bien de las universidades y sociedad civil en general. El Geocamín es una plataforma que contiene grandes bases de datos de la geología, información geoscientífica y el catastro minero. Les vamos a enseñar cómo usar la herramienta, cómo descargar la información, consultar su base de datos y con ello ustedes pueden generar nuevos informes, de repente investigaciones de tesis y productos relacionados a la investigación geoscientífica. Vayamos entonces a la primera diapositiva, que en este caso vamos a presentar primero en qué consiste esta plataforma, cómo se ha desarrollado, qué contiene, qué información pueden ustedes consultar, navegar y asimismo generar nueva información. Luego vamos a hacer un resumen de la información geoscientífica generada por el Ingemet. Básicamente información base que ya se explicó, uno de los recursos minerales es el mapa metalogenético. Luego vamos a explicar en la herramienta Geocamín, que en realidad cómo vamos a gestionar esta información, desde descargar información hasta poder generar nuevos mapas. Y finalmente los resultados que ha obtenido esta herramienta para que las universidades puedan aprovechar esta gran cantidad de información en beneficio de su comunidad universitaria. Si bien es cierto, el Ingemet es un órgano técnico público descentralizado que genera información, grandes bases de datos de la geología y recursos minerales y el catástrofe minero nacional. Y por ende, toda esta información geoscientífica es almacenada en grandes bases de datos, generando información tanto de geología, paleontología, geoquímica, recursos minerales, la metalogenia, la geotermia y diversas capas de información que son útiles para el desarrollo del país. Por ejemplo, tenemos la carta nacional, la carta geológica nacional, que es muy útil para la planificación, el ordenamiento territorial, la construcción de nuevas ciudades, la prevención de desastres y la edificación de nuevos proyectos de construcciones viales, etc., en beneficio del país. Si bien es cierto, también tenemos los recursos minerales. La base de datos contiene recursos minerales identificados a nivel nacional, de diversos estudios alojados en esta plataforma Geocadmin. También tenemos la base de datos de hidrogeología. Diversos estudios temáticos de las cuencas, de las regiones a nivel nacional, donde ya los estudios hidrogeológicos están viendo desarrollados y publicados a través de esta plataforma y ustedes la pueden descargar. También tenemos la base de datos de todos los peligros geológicos identificados a nivel nacional. Nuestros especialistas salen al campo, identifican los principales peligros, riesgos, movimientos en masa, y esta base de datos se publica a través de Geocadmin y a través de la página web del Ingemet. Los principales recursos como la geotermia, identificación de fuentes termales, fuentes alternativas para la energía, para proyectos futuros. Ustedes pueden descargar esta información y generar nuevos proyectos de investigación y nuevas propuestas de desarrollo. Toda esta información se encuentra obviamente en nuestra página web www.ingeme.gov.p con todos los estudios, mapas, boletines, reportes mensuales que podemos publicar a través de nuestra página web y lo pueden encontrar directamente en ese link. Entonces, vayamos a la explicación del Geocadmin. Es un sistema de información geológico, catastral minero, que contiene toda la base de datos de la geología nacional, los recursos minerales y también toda la administración del catastro minero nacional. Está compuesta con una gran base de datos centralizada, organizada, de tal manera que se puedan mostrar a través de capas de información. Usa una tecnología nube, una plataforma robusta que te permite conectarte en cualquier momento y tiene también imágenes de satélite y otras capas que son muy útiles para la investigación. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Podemos descargar, generar nuevos mapas, nuevos reportes, proyectos de investigación, analizar la información que se va a descargar de esta plataforma. Así como vemos en la depositiva, el Perú tiene gran cantidad de información que viene generando el Ingeme y es posible generar nuevas informaciones para proyectos futuros para planificación y ordenamiento territorial. Por ejemplo, esta es una muestra de que el Geocamín es adaptable a cualquier tipo de dispositivos móviles, tanto en tablet, iPhone, y ustedes pueden descargar, analizar, georreferenciar y asimismo ubicarse en el mapa para poder descargar cierta información de interés. Es posible entonces navegar con cualquier tipo de dispositivo móvil. Bueno, básicamente la plataforma está diseñada en base a estándares y procesos automatizados y con una tecnología nube, quiere decir una tecnología accesible en todo momento y también mostrada para diversos usuarios a través de la tecnología Big Data, que también podemos descargar y explorar toda la información histórica que está desplegada en las capas de información. Por ejemplo, si yo quiero administrar o visualizar o consultar una información, yo puedo ingresar a la página web del Geocamín, que está en nuestra página web del Ingemed, puedo buscar un derecho minero a través de un nombre, puedo ver su reporte, puedo ver su expediente, como se muestra en la pantalla, y también puedo ver incluso el proceso en el cual está este expediente de un derecho minero. Eso lo puedo relacionar también con la información geológica, simplemente activando la capa del Geocamín, por ejemplo, la geología, los recursos minerales, la sucurrencia de mineral, activo junto con el catastro y puedo ver el reporte del expediente conjuntamente con la base geológica en la cual se encuentra. Y así mismo puedo generar un mapa de reporte, ¿no? e imprimir simplemente y ya me genera el mapa del catastro o de la geología o del potencial minero de la zona o de la capa que yo estoy navegando actualmente con el Geocamín. Esta información la puedo generar como un mapa o simplemente también descargar la información en formato JFI, AutoCAD u otro formato que sea más accesible. La forma de descargar también tiene una herramienta especial para descargar la información, solamente selecciona la capa y selecciona el formato que quiere descargar y solamente le da descargar en el botón adecuado. Es una forma que herramientas tiene. Podemos usar la herramienta de descargar información, podemos usar la herramienta para analizar. Por ejemplo, yo identifico un punto de coordenada, ingreso a la coordenada, genero un área de influencia para ver qué recursos minerales hay alrededor de esa área de influencia o qué estudios geológicos tengo en esa área de influencia y puedo ubicar esa coordenada y descargar esa información de manera automática. Puedo ingresar unas coordenadas en UTM o consultar la información o incluso generar un perfil, como lo vemos aquí, un perfil longitudinal o transversal. También Geocamin está preparada no solamente a través de 2D, sino también tiene la herramienta 3D. Por ejemplo, en este video podemos navegar con toda la información y las capas de información que tiene Geocamin. Por ejemplo, podemos ver los proyectos mineros en tres dimensiones, insertado con el catastro minero. Puedo ver las fuentes termales identificadas según el nivel de temperatura. También puedo ver el mapa de peligros circundantes al volcán Uvino, los principales volcanes que están siendo monitoreados en línea. Y esto a través de la plataforma 3D, el Geocamin. Puedo ver incluso la forma del peligro, la incidencia a los principales centros poblados que pueden ser afectados a través de una ocurrencia de este fenómeno volcanológico. Puedo ver el mapa de peligros de volcán Sabancaya también, ¿no? Puedo ver cuáles son las rutas de principales peligros en el caso de que suceda un evento volcanológico. Puedo ver el mapa metalogenético y los principales yacimientos mineros, según se mostró en la presentación anterior sobre el mapa metalogenético, pero en tres dimensiones. Puedo ver las principales minas que están explotando. Por ejemplo, tenemos la Antamina. Incluso puedo navegar en ver la capa de las ocurrencias de minerales, tanto metálicas como no metálicas. Toda la información de la base de datos que ha sido ya investigada, la puedo navegar a través de esta plataforma Geocamin 3D. Por ejemplo, esta es la base de datos de las muestras paleontrológicas, los amonites a nivel nacional. También puedo ver incluso el proyecto de la mina Tintaya, ¿no? Y toda su área de influencia, el catastro minero y las concesiones que tiene identificadas. Puedo ver los dominios geotectónicos a nivel nacional, las principales fallas, las principales franjas geotectónicas. Asimismo, puedo hacer un acercamiento a las rocas y minerales industriales a nivel nacional y ver su distribución, ver su leyenda. Puedo ver las muestras de geoquímica a nivel nacional, con todos sus elementos identificados en cada una de estas muestras. Y con ello puedo descargar, analizar y generar nuevos mapas, por ejemplo, de potencial agrícola, potencial minero, potencial de diversos orígenes para generar nuevos temas de investigación que es de mucha importancia hoy para las universidades, para los nuevos investigadores que necesitan información para generar sus proyectos de tesis. Y asimismo, con esto, también podemos a disposición la aplicación móvil geocamín que ustedes pueden descargar a través del Google Play. Solamente digitando la palabra geocamín pueden descargar. O en todo caso, también pueden escanear el código QR o ingresando al geocamín a través de la página web del Ingemed con su navegador del dispositivo móvil y van a poder navegar. Van a poder no solamente navegar, consultar un derecho minero, buscar algunos recursos minerales, ver los expedientes, generar un pequeño reporte, calcular distancias. Operaciones básicas que se pueden hacer con un equipo móvil, smartphone, y en este video lo estamos demostrando. Por ejemplo, puedo ver la leyenda de ese mapa en mi dispositivo móvil. Puedes también instalar o solamente ingresar a la página web a través de tu dispositivo móvil, opción geocamín, y pueden navegar con la aplicación desde su dispositivo móvil. Otra herramienta importante que también estamos impulsando que las universidades puedan usar en el caso que tengan proyectos de investigación y necesiten una herramienta en campo, colectar datos, enviar fotos, muestras, y la desean enviar a la base de datos de geocamín, también tenemos esa opción. Geocamín tiene una herramienta que se llama Geocolectron. Con esta herramienta uno puede enviar información a la base de datos de geocamín, nosotros la analizamos, evaluamos la fuente de información, y de esa manera se almacena en nuestra base de datos. Tienen que tener un registro de campos obligatorios para poder almacenar en nuestra base de datos. Pueden enviar fotos, reportes, videos, o una identificación, una muestra específica que ustedes hayan considerado de interés geológico. Es una muestra de cómo agregar una foto, por ejemplo, una ubicación, y así mismo nosotros tenemos esa opción. Geocamín también tiene visitas a nivel mundial, y en esta diapositiva lo vamos a ver. A nivel mundial, más de 180 países consultan la herramienta, y son más de 1.200 millones de consultas que viene recibiendo Geocamín desde el año 2013, que viene desplegando su información, generando nuevas herramientas. Geocamín ya está en su versión 3, y les invito a que puedan navegar, y ha obtenido algunos premios nacionales e internacionales que le permiten seguir trabajando en beneficio no solamente del país, sino de la investigación geoscientífica que genera estos productos para que las universidades también puedan aprovechar esta herramienta y la usen de manera digital para que puedan generar sus nuevos proyectos de investigación. De esa manera, Geocamín les invita a ustedes no solamente a navegar, a descargar su información, sino que también puedan colaborar con la información. Así está abierta el Geocamín Collector, donde ustedes pueden ingresar su información y generar una nueva capa de información, producto y la colaboración de las universidades. Cualquier consulta, estoy dispuesto al INGEMED a través de sus correos de contacto, o también del correo que pongo a disposición para poder atender cualquier consulta del Geocamín, y podamos hacer el despliegue y la absorción de algunas consultas. Muchas gracias.